Muy buenas gente, que tal y como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Aunque haga introducción en el vídeo y tal, simplemente quería deciros una cosa y es que de verdad Os lo digo en serio, yo me preocupo por vosotros muchas veces, yo tengo ganas de que vosotros os lo paséis bien viéndome Y os lo paséis bien jugando el R6 y demás Y de verdad es que lo que os pido en el vídeo, en serio, hacerme caso, ¿vale? Lo he repetido un montón de veces, tanto en directos y en vídeos y demás No voy a decirlo porque si no ya no tiene gracia, quiero que veáis la partida, la situación de la partida y demás Pero bueno, es lo que tiene, realmente hoy no es un día para jugar el R6, hoy no es un día para grabar el R6 Aparte estoy mal, entre comillas, estoy un poco refriado y estoy hasta la polla ya Pero nada más que deciros, gente, espero que para el día 18, que por lo que se ve y tal Van a aplicar todo sobre Steelwave y tal Espero estar bien para traeros todo Así que nada, por favor, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos Un like, una suscripción, se agradece muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Disfrutar y hacerme caso, por favor, en serio Hoy me ha apetecido jugar con Vigil, fíjate Hoy me han entrado a jugar con Vigil ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Hoy estoy para chucho, fíjate, me estoy poniendo, me cago un dios Hoy me estoy poniendo... Va, tío, me estoy dando cuenta de que insulto muchísimo Perdonar, eh, chavales, perdonar, eh Perdonar, eh, no... No es mi intención Ya, la verdad es que a Diosito lo quiero mucho Nada, pero en serio Yo sé, estoy estos días, tío Uff, con los putos mocos, de verdad Estoy con los mocos, tío Me enchufadísimo, en serio Literal que... ¿Cómo odio ponerme resfriado, eh? Fíjate que ponerme resfriado es lo que más odio, eh Eso y la fiebre, te lo juro, eh Porque me impiden grabar Literal que... Cambia hasta mi voz, ¿sabes? Entonces, es una liada, realmente Y... Y yo qué sé, tío Y aparte he dormido poco He tenido que dormir un poquito más Y... La verdad es que me levantaba ya allí También te digo, eh Pero bueno Estamos en el mapa del canal Con Vigil Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué tal Y vamos a darle caña El hecho... Vamos a dormir, tío Lo he dicho Tengo ganas de jugar con Vigil No sé, me ha apetecido Y... Y vamos a darle caña Bueno, tenemos abajo Vale, vamos a tener gente abajo En las escaleras abajo, puede ser Eso es Vale Vamos a aguantar Aquí tenemos una persona abajo Que no nos ha visto Y va a subir Y no la llevamos ¿Sabes? Si queremos también la podemos acuchillar Hacerlo, lo que queráis Después de me... Una vez que la matemos ya... Vemos Vale La pared está siendo desmontada Pues menos mal que la ha dejada Indie No me ha dejado... ¡Vamos a quedar aquí! Vamos a ver si la podemos acuchillar, chicos No sé si no Voy a mutirarlo a Chris y esta La matamos a cuchillo Se va tío La quería cuchillar tío La quería cuchillar Pero yo que se me ha entrado el nerviosismo Hoy no me sale nada Hoy literal que no me sale nada He grabado antes de una partida y al final no la voy a subir Porque era un desastre partida literal Y hoy no me sale nada chavales No se si será porque estoy pensando en otra cosa No se si será porque Yo que se pero Yo que se tío la quería cuchillar y al final me he relajado A los gris los voy a mutar No tengo ganas de escuchar a Iris hablar No mal penséis no Quiero que penséis mal pero joder Estoy hasta la polla de escuchar a Iris Así que nada La quería cuchillar tío La quería cuchillar tío Pero me he relajado al final Me he relajado eh Y eso que no me había visto eh Había revisado la izquierda esa de al fondo La que estaba al lado del refuerzo Y ya iba a mirar a los monitores A la bomba tío No me iba a mirar a mi Tío Más suerte eh No más suerte no Es que soy un cagao chavales En serio soy un cagao Lo digo en serio Maldita rata que soy tío cagao Os lo juro eh No sé hermano Con lo guapo que puede quedar tío Incluso pudiéramos haber vacilado Si es que Pues fíjate Prefiero haber hecho eso Que es más fácil Pegar un tirito Antes que hacer el subnormal Y al final que me acaben matando Que 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 te digo No te va a mentir Que hace este señor Te lo juro que como me maten otra vez Hoy Llevo un día Interesante Como me maten otra vez Te juro que me rayo Vamos a salir Que me querías ¿Encerrado o qué? Vas a pañar amigo Ya te digo Vale Vámonos al otro edificio Vámonos para arriba Y así ya le podemos bajar por amarilla Y demás ¿Sabes? De todas formas Nos podemos ayudar de las cámaras Han roto todas las cámaras de fuera ¿No? Bah, qué cabrones Pues ya no Haz de esto que rapidez tenga Mira Vámonos esto aquí Bah Lento chavales, lento Lento chavales Ah, perdón Están pulsando por el principal Ahora dentro ya Solo queda un agente de los defensores ¿Lo hacemos o qué? ¡Fuck! ¡Fuck! suerte hermano te lo juro más suerte estaba aquí el pavo esté esperando a pasados al hambre muy rápido joder más suerte hermano te juro más suerte pero no está bien está bien entramos un api punto no sé por qué pero bueno ahora vamos a instalar al loro y me quita bien tío en serio en serio para una vez que quiero coger billón me lo quita de verdad lo que es lo que es hoy no me quedan en chavales bill place no quieren no me quieren chavales no quieren no me quieren no digo no quieren no me quieren chavales de verdad lo quiere metro lea el día le pido a los personajes no me los dan me matan yo no sé qué más qué más voy a recibir el día de hoy no sé qué más voy a recibir en serio lo veo lo veo algo no sé es que no 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 sé qué voy a recibir ya a lo mejor recibo dos hostias sabes yo no sé sinceramente no sé qué hacer no sé qué hacer para caer la pena o gris o incluso yo no sé es que no se nos echaba de suelo creme metro leante hoy lo que es metro lea hoy no media hoy no media chavales de verdad de verdad una medida hoy no media pero bueno vamos a hacer spamping tío porque no yo que sé con el arma de lesión aunque no vayamos a matar porque te voy a la en la mierda pero yo que sé a lo mejor se queda como un intento no dejamos alguien indio todo lo que sea y como digo se queda como un intento no vale me ve el pavo ese vamos para atrás ha entrado en una zona bajo control enemigo abandónela su posición está ahora no ahora ya tengo yo creo por el hecho de que oa lo mejor si también te iba yo no sé qué hacen yo me voy del punto no sé chavales hoy no sé qué pasa lo digo de verdad hoy no sé qué pasa chavales hoy hoy no es hoy no ganamos chavales ni aunque venga aquí el papá me bendita no sé cómo se dice eso tío me bendita o algo no 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 aquí hoy manejar agro manejar agro manejar agro y no 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 voy a ganar una partida el día de hoy y se me hace imposible ganar una partida al día de en serio que vea esta partida 12 que él vale aunque me las haga vamos a perder la partida vale o no digo o le digo ya o lo digo ya aunque me haga 12 que en esta partida vamos a perderla o lo aseguro o la seguro pasamos con las londas hoy es el típico día dios que quiero grabar el 6 tranquilo dios what no sé qué es lo que os digo chavales lo quiere y no 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 sé chavales hoy no es el día de esto dios y no me ya esa pago no la mato y ese pago le veo el casco y como es blanco no lo distingo con la ventana perfecto lo veo perfecto no sé chavales de verdad lo quieren no tampoco no aportan no sé qué queréis que os diga chavales de verdad hoy no es el día de hoy no es el día de hoy no es el día de chavales encima del crimen y para me dejan 56 de vida pues que quieres que te diga chavales que se quiere que os diga nada pues a perder esto y ya está así que además se quiere más hay que mirar esto si es que es algo que me refiero tío el suelo con el videojuego chavales si lo queréis pasar bien lo he hecho muchas veces y lo repetiré más vale y es que si de verdad lo queréis pasar bien jugando este juego no juegues solo como porque para pasar cosas como esta y que os pasen cosas como esta te entran ganas de no jugar más te quita la cara de jugar es así te quita la cara de jugar sabes mira tiene abajo el drone en el suelo y ni siquiera lo ve es tan inútil que ni siquiera lo bien y tiene los cojones de coger y disparar me es algo que me prefiero por eso os he dicho chavales muchas veces cuando hago directos y más que por favor no juegues a este juego en concreto solo go tío no lo juguéis no lo juguéis es escoria es basura vale porque pasan cosas como esta esto te jodis te quita la cara de jugar realmente esta partida la voy a subir porque aparte de que no me estoy haciendo yo personalmente una mala partida para que veáis como es la gente y como puede llegar a ser jugar solo go pero es una mierda sabes una mierda literalmente ya que viene que me dispara el chaval aquí mira no lo voy a matar por lo juro no voy a matar por una ciudad en la ciudad va a subir igualmente esta partida me la ayuda pero yo sé no sé no entiendo por qué lo silencio porque no quiero escuchar sus normales pues así los clientes porque no quiero escuchar retrasados hablar sabes diciéndome lo que tengo que hacer y me empieza me empieza a disparar el pavo y lleva cuántas que él lleva lleva una aquí el 0 que él creo que ya no sé tío una movida pero no sé chavales no sé qué juego es lo que es una y prácticamente todos los shooter el solo que en todos los úteres una mierda a día de hoy a pech ley en valor antes de ser o por fin ford night of red no sabes no te distinto en todo más de lo mismo pero eso son battle royale pero pero eso tío de verdad que no sé si más si es que qué tiro le pegaba te lo digo qué tiro se le pegaba lo juro bueno pues nada pues vamos a acabar la partida así que eso es lo que quieren chaval eso es lo que quieren que acabemos ya la partida que la perdamos no sé esta gente que busca no sé esta gente que gana haciendo esto pero bueno que va a ser lanzarme c4 que va a ser lanzarme c4 de verdad pues nada tío bola si me vas a piquear si tú y yo lo sabemos mira se mata ellos mismos basura de equipo te lo digo te lo digo Solo queda un agente del equipo Me voy a quedar aquí Justo quito la mirilla y me mata, tío Nada, chavales Eso es a lo que me refiero, tío De verdad Yo que soy, tío Literal, que si cree que en Arena 06 No juegues, loco Vale Muy sencillo Nos vemos